Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¡Gracias!